Soy Claudio Suárez, soy poeta, vivo en Córdoba desde hace muchísimos años. Bueno, aprovecho esta oportunidad para decir la anécdota. Cuento que dos amigos que son editores, uno leyó el libro y no me lo pidió. Entonces el otro editor lo tomó y decidió hacerlo. Luego el que primero lo había leído vino y me dijo, ¿por qué no me lo diste a mí? Bueno, le digo, tengo otro. Bueno, cuento que al final terminaron haciéndome en el mismo tiempo. Es decir, en el mes de marzo he pasado ambos libros y yo me encontré con dos ediciones. Sin poder tener, sin tiempo de presentar una y a otra y sin distribuirla tampoco. Pero bueno, esas son las cosas que nos pasan a veces. El primer libro que me hizo el editorial Babel es Parte del Día. Y la continuación de ese libro sería este libro que tengo aquí ahora en este momento, Ventanas Altas, que están referidos a mi forma de decir la poesía, mejor dicho de verla. Yo soy una persona que casi, casi, casi no imagino nada. Yo en todo caso recuerdo y sobre eso escribo a veces. Me preocupan, como a todos los poetas, la muerte, el amor, el olvido. Y si realmente escribo lo que recuerdo, en general es para esta cosa del olvido, del olvidarse, de olvidarnos. Esto de no vernos, de no reconocernos, olvidarnos. Dicen por ahí que el olvido es peligroso porque las cárceles y las tumbas están llenas de seres olvidados. Y es bastante triste ser olvidados. Es decir, los hombres debiéramos ser recordados siempre. Con esa palabra tan bella, no que recordar, que es pasar de nuevo por el corazón. Es decir, pasar siempre a los seres queridos y a los no queridos, con los que hemos convivido o hemos consufrido, vivir con ellos, ¿no? Eso es, por lo menos esos son los motivos de mi poesía. La poesía, seguimos con los viejos términos clásicos. Me gusta o no me gusta, digamos que sería una cosa. Evidentemente, bueno, ya los poetas, ya los críticos, ya la gente que trabaja la palabra, en realidad ese tipo de definición que es precisa, en algún caso es insuficiente. Es decir, tenemos ciertas adhesiones. Adhesiones, o ideas, o criterios, o líneas de trabajo, que esencialmente tienen que ver. En principio, en mi caso es muy variada, porque esto no es novedad para ningún poeta, lo hemos repetido muchas veces, pero se puede repetir nuevamente. Todos los poetas son hijos de muchos padres, no tenemos uno solo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo no tengo que agradecerle a todos esos tipos, a Homero, a Borges, a Lugones, a Manechala, a Nicotra, a Reque, a Juan Carlos de Inchaute, a Concepción Bertone, bueno, es una larguísima lista. Y segundo, a mí me preocupa cuando la poesía no dice, yo creo que la poesía debe decir, porque el poeta en realidad no dice de lo mismo, no dice más de lo mismo, dice lo otro de lo mismo. Ese pliegue que por ahí está oculto en nuestros sentimientos, en nuestros miedos, en nuestras carencias, ¿no? Es decir, no somos los príncipes de la lengua, desde ya no somos ni Cervantes ni Baudelaire. Entonces, bueno, el trabajo por ahí resuelve esto, muchísimas veces, y a veces no. Bueno, y ahí tenemos lo que es inconcluso o lo que los cajones terminan escribiendo, ¿no? La poesía es también una actitud moral, por lo ético, por un lado, pero una actitud moral, porque es una habilidad, es una especie de testigo de una verdad, del cual no tenemos mucha certeza. Pero bueno, yo creo que debemos escribir con el oculto sentimiento de que nos lean. Yo creo que eso a todos debiera ser. Y para eso escribimos. Pero también escribimos para lograr de alguna manera ese poema que nombra al otro, ese poema que se empieza a escribir todos los días y que nunca terminará hasta que no podamos reconocernos entre todos, como un grupo, una comunidad, una raza, como si quieres, como una logia de seres humanos donde prive el amor y donde la muerte no sea nada más que una visión de esa pausa hermosa que ha sido la luz, como decía Cosimo. Bueno, la poesía no miente. Es decir, los poetas podemos mentir. Y se ha mentido mucho con ella, pero la poesía no miente. Es decir, en algún lugar está diciendo la verdad. Y eso es para lo que hay que escribir porque en realidad los poetas tenemos un montón de cómplices anónimos que son los que leen, que en definitiva son los que terminan el libro y son los que terminan el poema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!